Pepe Tola ya se encuentra grabando en la producción de Ecoavisa 3 Familias. Y para sus seguidores que lo extrañaban, Gregory regresó. Sí, sí, la verdad que sí, estamos contentos porque es un compañero más, lo extrañamos en escena y como parte de la familia nuestra de los Tomalá, es bien recibido y no sé, siempre decimos que el que trabaja con nosotros es bien recibido y le sentimos cariño, le damos cariño a todos los niños. ¿El público también lo extrañaba? Tal vez cuando la veía en la calle, ¿qué le decía? Bueno, la verdad que sí, el público le extraña bastante a él y a la nena, más que nada, era la pareja como que de la juventud. Por ejemplo, te digo una anécdota, mi hija decía, cuando recién salía que ya no iban a estar, dice, ¿qué no van a estar ellos? Entonces yo ya no voy a ver más la novela, le digo, ah, pero así que después cuando se droga y van a venir, ahora sí, ahora sí se puso interesando. Ah, contento porque el buen hijo regresa a casa. Siempre formó parte de nuestro elenco y ahora ya lo ponemos a tener acá, compartir con él todos los días. La verdad que todos creo que tenemos una excelente química que al verlo nuevamente grabando entre nosotros nos ha dado mucha felicidad. Para En Contacto, Evelyn Vanessa Calderón. Bueno, a darle con todo, a demostrar la capacidad del tremendo artista que es y bueno, bienvenido y que ven y que ven y que se quede de largo. Así se vive en el Ecuador. En la paz. Los comen sucio, otros guatita. Y yo co-colón. ¡Excelente! ¡Familia! ¡No me agaje! ¡Familia!